y bueno primero que nada les agradezco por el apoyo que me han dado y también una disculpa si no había podido subir vídeo y también comité un error de borrar el caché y no me di cuenta que era peligroso lo borré y se borraron las ciudades como pueden ver pero les hice una nueva ciudad y pues ya saben denle like, compartan, comenten, suscríbanse para que este gran canal siga creciendo y bueno, sin más que decir, comenzamos no hay una escena de no hay una escena de si no hay una escena de ¡Suscríbete! Aquí somewhere мест 2 policíes like this Policíes un par to carrer de los aquatic... let's casquere... y no me pierden y la segunda parte suerte aquí tenemos al pueblo diariamente será este lugar Tenemos la zona de electricidad y de agua, tenemos también esta zona, como pueden ver son cortadores de árboles y este es el agricultor, que es lo que hace, el agricultor planta árboles y este es el transporte, entonces generas dinero, y también nuestro aeropuerto, también tenemos nuestro Tesla, nuestra fábrica de Tesla, una de bomberos alta, una universidad, que no sé si está grande, perdón, la estación de autobuses, con también, yo creo que voy a quitar este, yo creo que sí, pues vamos a continuar, vamos a continuar, 1, 2, 3, 4, 5, si mis amigos, esto, yo disculpa, y por todo esto, pero bueno, así mejor porque ya tenemos más espacio, aquí vamos a poner las zonas de electricidad, aquí vamos a poner las zonas de electricidad, aquí vamos a poner las... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí, además de medias Ah, pues vamos a hacer más industrias Vamos a hacer más Industrias O sea Bueno, y me doy más Estos ministros para ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil Me he estorbado mucho para su vida. No quise, la verdad. Y pues si, impuestos, vamos a bajarle los impuestos. Vamos a bajarle a 9. Vamos a bajarle. 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 y esto es lo que está pasando y por qué pasa esto? ¿Por qué? Pues ya está, ya la tenemos mis amigas Pues aquí vamos a ponerle 10, aquí en 10 y aquí en 10 Así aunque baje la felicidad, no pasa nada Aquí ya amigos, pues lo que vamos a hacer es... Vamos acá, otro funeral Bueno, un cementerio grande, vamos a meterlo aquí Y acá amigos Ahí está, ahí está la cera, pues vamos a meterlo Pues vamos a meterle más amigos Y si no, pues... lo que vamos a hacer es comprar otro Ya está Bueno, pues generamos poquito dinero No entiendo por qué Ya está Ya está Ya está ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 pues bueno y y